Pienso que todo el mundo estaba esperando cuál iba a ser nuestro nuevo equipo. Y bueno, después del año que me ha tocado y que he trabajado y donde he echado toda mi ilusión, mi empeño, mis ganas, yo creo que es muy importante ya presentar al equipo, al equipo que desarrollará y que trabajará por el bien de todo y cada uno de los ciudadanos del puerto. Yo creo que eso es muy importante para mí. Yo, como decía un medio de comunicación, me toca debutar, pero es verdad que a partir de ahora y el Comité Electoral ha hecho un magnífico trabajo, un magnífico trabajo al cual le agradezco al presidente del Comité Electoral el trabajo que ha realizado. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que hay que confiar, hay que confiar y hay que seguir trabajando. Hemos desarrollado un año mucho, mucho trabajo. Hemos desarrollado una organización estupenda. Hemos estado, bueno, pues trabajando en el poco escaso de tiempo que hemos tenido. Y yo creo que con estas personas que tengo aquí detrás y que vosotros habéis tenido el honor de conocer, pues se siente uno respaldado con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha fuerza. Vamos, fuerza desde el primer día del 30 de enero que uno entra aquí y que ha seguido desarrollando durante todo este año. Y eso es muy importante. Solo pido la confianza de la ciudad, que yo creo que es importante. Y yo creo que hemos conjugado un equipo, experiencia, gente nueva y gente que tiene capacidad de trabajo. Gente formada, gente que viene de sectores, de todos los sectores, sectores vecinal, sector de discapacidad, sector empresarial, sector privado. Y los que son los que se quedan, pues tienen esa experiencia que podemos trasladar. Yo lo único que puedo decir es que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de poder representar a mi ciudad, de haber sido alcalde de mi ciudad y de seguir siendo alcalde de mi ciudad. Y que con este equipo, pues seguiremos desarrollando esos ejes fundamentales que hemos dicho y que vamos a hacer. Ese desarrollo del centro histórico, esa potenciación del río y todas las directrices, las variables que tenemos que hacer en el puerto de Santa María. Yo creo que ya ahora que un hijo del pueblo pudiera seguir siendo alcalde, que siga siendo alcalde y que pueda desarrollar sus políticas. Y en eso nos encontrarán a todos. Y bueno, aquí está la candidatura, que después de mucho tiempo que ha sido, bueno, pues ha sido un poco top secret. Pero eso no depende de mí, sino depende del comité electoral, aunque algunos ya más o menos alguna pincelada tenía. Pero bueno, aquí está el equipo, aquí está la gente. Aquí hay gente comprometida, gente del puerto, gente que va a luchar por el puerto, gente que va a trabajar por el puerto, gente ilusionada por el puerto. Y yo creo que el puerto se merece un gobierno estable, un gobierno con mayoría absoluta, donde pueda gobernar con tranquilidad y desarrollar sus ideas y su trabajo. Y darle al puerto lo que se merece. Y darle a los ciudadanos y al interés general el trabajo de muchas personas que están detrás de todo esto. No por el interés partidista, como hacen algunos, sino simplemente, o por un sillón, sino simplemente porque yo creo que el puerto se lo merece. Y ahora es el momento de confiar y seguir confiando en esta gestión de un año que yo creo que ha sido importante, ha sido válida y se ha visto en la calle, no porque lo diga yo, y respaldar la candidatura del Partido Popular.